Y para conversar justamente sobre los alcances de esta imputación en contra del expresidente Donald Trump, tomamos contacto a esta hora con Carl Mitchum, ex asesor senior del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, a cargo de América Latina y consultor internacional NFTI Consultores, a quien le agradecemos que esté en contacto a esta hora con The News para toda América Latina. Hola, buenos días Carl, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás tú? Muy bien, muchas gracias. Aquí para conocer más antecedentes, para entender un poco y para explicarle a la gente en qué consiste básicamente esta imputación, Carl, y apunta mi primera pregunta efectivamente a eso. Estas 34 cargos que se le imputaron al expresidente, algún hecho histórico, porque sabemos que es el primer presidente de Estados Unidos que sufre una imputación de este tipo, ¿en qué consisten estas cargos? ¿De qué se le acusa a Donald Trump? Bueno, se le acusa en haber cubrido un pago a una actriz por, ¿no?, ¿cierto?, y que usó los dineros de su campaña para hacer ese pago. Eso es básicamente lo que es. Y eso en Nueva York es romper la ley y lo que dice el fiscal del distrito de Nueva York es que cualquier persona que rompe la ley va a tener que lidiar con las consecuencias de eso. Y no importa que sea un expresidente de Estados Unidos o que sea una persona común y corriente. Eso es básicamente lo que está pasando en Nueva York. Y hay 34 cargos que van en cuanto a términos más específicos de romper esa ley, ¿cierto?, y que tocan temas como fraude, fraude electoral. Y eso es básicamente lo que es. Donald Trump señaló al término de la audiencia cuando se trasladó a Florida, a su casa, ahí a Palm Beach, en Mar-a-Lago, que esto es una persecución política. ¿Utilizó esta retórica que se le conoce ya desde hace mucho tiempo con este manejo comunicacional, podríamos decir, que tiene Donald Trump y que siempre utiliza? Que al final transforma estos juicios o estas imputaciones judiciales, al final los transforma en un mítin político. ¿Qué te parecieron las declaraciones de Donald Trump? Bueno, creo que lo dijiste tú de manera súper, súper perfecta y siempre está usando cualquier situación, ¿cierto?, a su favor. Y aquí él básicamente se está presentando como la víctima de una conspiración del Partido Demócrata para hacer que él se vea mal, ¿no? Está diciendo que están utilizando al sistema legal como un arma para ir en contra de él, que él es la víctima de este proceso, sin hablar básicamente de lo que él ha hecho, lo que él hizo, ¿no? Y lo está usando para poder fortalecer su apoyo político, ¿cierto? Entonces, inclusive, mientras que esto estaba ocurriendo, mientras que lo estaban procesando en Nueva York, él ya estaba tratando de usarlo para empezar a hacer, aquí se dice raising funding, ¿cierto? Empezando a sacar dinero para su propia, o para su próxima campaña presidencial que viene en el 24. Así que él ya está empezando y ha usado este proceso para poder beneficiarse en esto para su campaña presidencial. Desde el punto de vista de procedimientos judiciales, ¿qué es lo que viene ahora, a partir de ahora, luego que se le imputaron estos 34 cargos a Donald Trump? ¿Cómo sigue este proceso? Bueno, la próxima vez que él tendría que ir a una audiencia sería en diciembre, y sus abogados dicen, o están tratando de evitar que eso ocurra, ¿cierto? Pero como explicaste tú en el paquete inicial, ¿no? Esta es una solamente de varias situaciones legales que él tiene, una teniendo que ver con el 6 de enero y su rol ahí, y otros teniendo que ver con el rol que él tuvo en tratar de frenar el proceso electoral en Georgia. La mayoría de los expertos legales que observan estos procesos dicen que este caso es menos fuerte que los otros dos casos. Aquí dicen muchos que el proceso que se está dando ahora al comienzo, este proceso aquí en Nueva York, es el comienzo de un proceso que va a abrir posibilidades o va a abrir más información en cuanto a lo que hizo Nueva York, pero también en el resto de los casos. Así que lo ven como algo comprensivo y como un ataque mucho más amplio, legal, en cuanto a lo que ha hecho Donald Trump, no solamente en Nueva York, pero también en otras partes del país que podría tener significancias o implicaciones mucho mayores que lo que está pasando en Nueva York. ¿Existe la posibilidad de que este proceso con estos 34 cargos que se le imputan a Donald Trump pueda afectar de manera legal su candidatura presidencial? Esa es la gran pregunta y por lo menos hasta ahora no. Inclusive mucha gente dice, o sea, la gente que está muy apasionada en cuanto a su apoyo a Donald Trump, que esto lo fortalece, en particular que lo fortalece dentro del partido republicano, ¿cierto? Y ya ha empezado con Nikki Haley, con Ron DeSantis y ayer con Asa Hutchinson, ya la parte más dura, o sea, ya se está empezando a dar, donde ves muchos candidatos empezando a entrar a ese proceso, ¿no? Pero los apoyos en cuanto a Donald Trump siguen aumentando dentro del partido republicano, así que en cuanto a él poder o que no pueda presentarse legalmente lo que está pasando, no frenaría que él pudiese ser el candidato, el nominado para el partido republicano. O sea, es decir, ¿esto significa que él podría ser procesado, incluso condenado y ser de todas maneras candidato presidencial? Sí. Bueno, es una situación inédita, pero ahí además pasamos a otro punto que tiene que ver con un vacío legal que existe en Estados Unidos respecto a esta situación, porque claramente ya lo decíamos, lo hemos dicho, lo hemos reiterado varias veces, una situación histórica que un exmandatario, además un exmandatario que quiere volver a ser presidente, esté enjuiciado, puede ser condenado y que efectivamente puede ser presidente siendo condenado. Exacto, y esa es la gran crisis que confrontan aquí en Estados Unidos, que esto tiene implicaciones mucho mayores a Donald Trump. Estados Unidos nunca ha habido, y han habido casos donde han habido impeachment, han habido casos donde han habido situaciones legales a distintos presidentes, pero nunca han sido procesados. Inclusive a Nixon se le perdonó. Entonces, esto abre un espacio muy nuevo aquí en Estados Unidos de qué es lo que significa que un presidente siga por un proceso legal y qué significa para su candidatura. Y más allá de eso, al final de cuentas, es si recibe el apoyo de una masa crítica estadounidense, sin importarle lo que está pasando dentro del ámbito legal. Eso puede provocar también una crisis política. Te lo pregunto, Carl, porque si analizamos lo que ha pasado en América Latina con el surgimiento de muchos populismo y que desde cierta perspectiva se pensaba que Estados Unidos estaba un poco aislado de esto, con una democracia estable desde siempre y donde habían dos partidos que más o menos mantenían la alternancia al poder, donde había una democracia estable, donde independiente de quién estuviera al poder, si era el Partido Republicano o el Partido Demócrata, las cosas más o menos iban a avanzar en una misma dirección. Esto cambia un poco el paradigma. Es la primera vez que un presidente de alguna manera está vinculado, por ejemplo, está investigado por lo que ocurrió en el asalto al Capitolio. Es decir, un candidato y un expresidente que de alguna manera desprecia, por decirlo de alguna manera, por calificar la democracia, el mismo sistema que lo elige a él y que lo puede volver a elegir si es que vuelve a ser candidato y si es que vuelve a ganar las elecciones. ¿Qué tan profunda puede ser esta crisis social y política que se puede dar en Estados Unidos a partir de este caso puntual? Bueno, aquí esto no es sorpresa que el pueblo estadounidense está muy dividido, ¿no? Los temas que tenían que ver con el 6 de enero es una demuestra de eso. El tema de la polarización política en Estados Unidos es un tema que ya viene por muchos años. Entonces, lo que yo te diría es que mucha gente mira este proceso y lo que está pasando con Donald Trump y creo que usaste un buen referente, ¿cierto? Lo que está pasando en la región, los temas del populismo en la región. Estados Unidos también está pasando por esos mismos temas. Pero lo que creo que es más importante enfatizar casi es que todavía Estados Unidos sigue siendo un país de leyes y muchos dirían que el caso o lo que está pasando con Donald Trump ahora en Nueva York, en Georgia y los casos federales, ¿no? Son más una victoria para el imperio de la ley. Ahora, eso obviamente tiene una consecuencia y tiene consecuencias políticas, como en cualquier país. Y eso es lo que es tan distinto, ¿cierto? A lo que ha pasado antes en Estados Unidos. No es que en Estados Unidos no hayan tenido estas situaciones antes en la historia. Y te repito lo que pasó con el presidente Nixon, ¿no? Lo que aquí es distinto es que realmente se han ido adelante con la persecución, como decimos acá, con la persecución legal, usándolo y hablando sobre el imperio de la ley siendo más importante que el personaje, que el presidente o el expresidente, ¿cierto? Y que se lleve a cargo ese proceso es más importante que para muchos las implicaciones políticas. Entonces, esa es la división que está pasando en Estados Unidos ahora. Creo que es similar quizás a lo que ha pasado en otros países y hablaste de la región un poco también, ¿no? Pero ese es el gran tema y no sabemos por dónde va a ir esto, no sabemos por dónde va a terminar. Lo que sí sabemos hasta ahora es que ha fortalecido a Trump dentro de su partido, pero muchos piensan con escepticismo que eso no se va a dar cuando entren a una campaña general, como decimos acá, donde no son solamente republicanos los que están votando. Cari, con eso termino porque ya me están apurando con el tiempo. Dos preguntas en una. Donald Trump, ¿puede ir a la cárcel? Y la segunda es sobre lo mismo. ¿Crees que va a ir a la cárcel? Que son dos matices distintos, pero sobre lo mismo. De poder puede, de que sea probable, creo que es improbable hasta que se prueben mucho más cosas y hasta que se dé todo el proceso legal que tendría que ocurrir, no solamente con este caso, pero también con los casos en Georgia y los casos federales. Eso está por verse. Carl Mitchum, ex asesor senior del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, a cargo de América Latina y además consultor internacional en FTI Consultores. Te agradecemos este diálogo, esta conversación para conocer también lo que ha pasado con Donald Trump, lo que va a pasar con Donald Trump y bueno, vamos a ver, vamos a seguir atento con este tema que seguramente va a tener para mucho rato todavía. Así que muchas gracias por este diálogo, Carl. Chao, buenos días. Buenos días, un abrazo. Que estén muy bien.